¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 22 de Final Fantasy X Oye, esto tiene su wasa, ¿vale? Porque nosotros somos 7, ¿no? Somos 7 en el grupo ahora mismo, 7 oficialmente Pero es que esta chavala y el viejuno este llevan fleja de tiempo viajando con nosotros Así que yo creo que podemos decir que este viejecito es el octavo miembro del grupo Y esta chavalina es la novena, cuidado, ¿eh? La novena miembro del grupo, ¿no? O sea, no son oficiales, pero yo creo que sí Coño, que llevan un montón de tiempo con nosotros viajando, tío, son buena gente Aunque el viejo es un poco pesado, ¿sabes? Las cosas como son Pero llevan con nosotros un montón de tiempo Tú, tú no, tú no Hay que ir a la especie de mansión esta Especie de mansión, porque tampoco es que, no sé, estás en un árbol ¡Eh! ¿Qué es eso? Vi a alguien corriendo por ahí Me da mala espina, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué es esto? Ah, vale, es una lámpara Vale, no pasa nada Es una lámpara, gente, tranquilo Tranquilo, vamos a calmar No es una lámpara No muerde ¿Qué es lo que puede ser una lámpara? ¿Apagarse? ¡Oh, cuidado! Se puede apagar Hombre, si es de noche, preocúpate Preocúpate Si estás solo, pues, preocúpate más Que no la pierda de vista Claro que no, muy bien ¡Oiga! Háblame tú Ah, pues, no sé De cómo va el tiempo, güey Kimahari, no como Mr. Seymour ¿Qué va? ¡Nos! ¿Qué va, qué va, qué va? Si es un papa frita No me gusta el olor de este Voy a abrir la puerta, ¿no? Es que, claro Yo hablando con la gente Yo hablando con la gente Cuando podía entrar, ¿sabes? ¡Oh, esto no, bro! Voy a informar al señor Seymour Por favor, espere aquí Se ve por todos los que coño Es eso que está ahí de arriba ¿Qué es eso? ¿Es un reloj? Madre mía ¡Oiga! Tengo el sentimiento Que nos llamó aquí Para más que solo un mes No, de todas formas Vamos, que para comerme una pera de hoja No, 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 eh No hay templo aquí en Guadalajara, ¿viste? Los suminadores Normalmente pasan por ahí En su camino a otro lugar Está bien Está bien, es ¿Qué? No me pregunté una pregunta Y estás explicando las cosas ¿Te gustaría que no me diga nada, entonces? No, no Tal vez que finalmente crees Que no sé nada sobre Spira Y tal vez que eso significa que me crees En Zanarkand, ¿tú? ¡Wow! Hay muchas cosas que no sé Tu Zanarkand es una de esas cosas Supongo que no puedo decir Lo que pienso De alguna manera Pero aún Cuidado No deberías decir A otras personas Sí, lo sé ¿Cómo se nota que es Lulu, colega? Los enfoques Al escotazo Es que son, vamos Muy llamativos Estén en tu guardia ¿Por qué? Este hombre es solo un precioso, ¿verdad? Los con poder Usan ese poder Los maestros tienen poder Espera ¿Estás seguro que no tienes algo contra a Yevon? ¿Tona el tramo? He, he, he He, he, he He vivido un largo tiempo en Zanarkand Ah Fíjate tú El juego es viejísimo Y ya AuronPlay estaba vaticinando Que Donald Trump iba a salir elegido Lo estaba vaticinando Él lo sabía Madre mía, madre mía ¿Qué podría ser? Oh Oh, Dios Relaja la raja Tranquila Mmm Esto es bien Sí, sí, eso Tú tragas 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 ¿De qué se ríe? Es que es bueno Es bueno tener invitados de nuevo Este tío da mal rollo Desde que Lord Jiskill ha pasado Ya, qué oído. Señor Seymour es el hijo de un guado y un humano. Él será el hielo que conecta a nuestras dos razas juntos. Pero eso no es todo, creo. Señor Seymour, él seguramente será el hielo que muestra el camino para todos los pueblos de Spira. ¡Ah! ¡Es suficiente, Trommel! ¿Debería que siempre siga la bendición? Bienvenido. ¿Quieres verme? Por favor, hazte a casa. No hay descanso. Por favor, mantén esto corto. Una debe descanso. Perdóname, ha sido un tiempo largo desde que tuve invitados. Señora Yuna, de este camino. Uy. ¿Qué clase de brujería es esta? Yo estaría mirando para el suelo en plan, chacho, chacho, que me caigo loco. Esta esfera es una reconstrucción creada de los pensamientos de los muertos que muestran el Padre. ¡Súgoooy! Dios. ¿Qué raro es loco? Parece un Hawaiano. ¡Vamos! Ahora en Play estamos quedados, ¿eh? ¿Esa es su madre o qué? Vamos a ver cómo tiene un coito su madre. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Él quería que te enfrentes a la muerte, como la señora Unalesca hizo. Sin embargo, la señora Unalesca no salvó al mundo sola. Para derrotar la muerte de la muerte, tomó un bondadero de amor, del tipo que bindan dos hermosos para la eternidad. Que tímida. Que no pasa nada, mi niña. Esto es como ver porno, pero en 3D. Realidad virtual, el futuro. No te intentes aprovechar de ella, que te meto el espadazo. Subnormal, ¿eh? Pero... ¿Pero dónde vas? Sí, sí, sí. Yo creo que este está intentando... En plan, mira, yo soy un... Un gorulu de estos. Y tú eres una humana. Y yo te quiero mucho. Tú me entiendes, ¿no? Amor eterno. Ese rollo que se da igual y pimpa. Que le mola, ¿eh? Que le mola a Yuna. Si no, ¿para qué le muestra esta escenita de amor, eh? ¿Para qué? Y solo le habla a ella. Al oído. La pobre está en el que no se lo creen, ¿eh? Ay, que agobio, ay, que agobio. Un vasito de ron, mi niño. ¡Ah! Ya, estoy mejor. ¡Socorro! ¿Eh? ¿Pero qué coño le pasa? A ver... El vasito de ron, mi niño. Se me subió. Que se me subió muy rápido a la cabeza. Que quiere tener un coito conmigo, coño. Dilo. Si es que es eso. Casarte. Si es que se veía venir. Que se veía venir. ¡Que se veía venir! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Sabes lo que Yuna debe hacer? Espadazo en la frente. Claro. Lady Yuna. No. Todos los sumoneros. Están encargados por traer paz a Spira. Pero esto significa más que solo derrotar la pena. Ella tiene que solucionar la sufrimiento de todo Spira. Ella tiene que ser líder para el pueblo. Yo proponía a Lady Yuna como maestra de Yevon. Spira no es una playhouse. Un momento de diversión puede amecer a un público, pero no cambia nada. Incluso así, los actores deben tocar sus partes. No hay que responder de pronto. Por favor, pensalo. No hay que responder. Entonces lo hacemos. Nos quedamos. Lady Yuna. Me espera tu respuesta favorable. ¿Por qué aún estás aquí, señor? Me pregunto tu perdón. Nosotros, Guado, somos propios en el centro del plano. No hay un cofre, ¿no? Hay bifurcación izquierda y derecha, ¿no? Quítate para allá, tú. ¡Monger! Que estoy viendo que en el minimap aquí izquierda y derecha. Seguro que tienen cofrecitos ahí, güey. No quiere que los coja. Malparido. Yo creo que a mí mi bomboncito de azúcar no me va a traicionar. Nunca. Nunca. Ya estará conmigo forever. Forever and ever. Espera, espera, espera. Hostia. Yuna, la hija del suminero. Seymour, el líder del Guado. Maricida en el nombre de Yevon. Descambiando las barreras de la raza. Sería dar a Spira algo muy divertido para hablar de un cambio. Suena como un sueño del día, como dice Oran. Vamos. Vamos a seguir adelante con la piscina. Quiero decir, maravilla? Hmm. Jealous. ¿Qué? No hay manera. Tenemos que derrotar la piscina. El román puede esperar. Seguro que has elegido una buena hora para traer esto en nosotros. Quizás es una buena hora. ¿Estás serio? Si mi maravilla, ayudaría a Spira. Si lo haría a la gente feliz. Si pudiera hacer eso para la gente. Tal vez debería hacer lo que pueda. Nunca me imaginé hacer algo así. Pero no lo responderé hasta que sé lo que es correcto. ¿En serio? Podrías siempre que quitar tu piscina y se casara. Voy a seguir. Estoy seguro de que el Señor Seymour comprende. Hmm. Creo que así. Soy un sueño. Tengo que luchar y derrotar la pena. Como Brasca antes de ti. Tengo que dejarme de gritar. ¿Qué hay que pensar en eso? Voy a la piscina. Voy a ver a mi padre y pensar en esto. Vámonos. Estaremos justo detrás de ti. Me pregunté por qué nadie de los otros ha preguntado a Yuna. ¿Te amas a Seymour? ¿Te gusta incluso? ¿Te gusta incluso a Yuna? Y no me gusta ni igual a él. No me gusta ni xi. No, no, no. Tengo que dejarme de estar aquí sobre él. No sé. Estoy contenta de la pena. No sé. Vale. Voy a preguntar a Yuna. Me haré un poco más que no me gusta al respecto. Que por cierto, cuando revelaron que era medio humano, medio gamburriano Es que no me sé cómo se llama la raza esta, es que tiene un nombre muy raro Me quedé un poco así, ¿sabes? Porque dije yo, ya yo, uno... ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, hijo de puta? Ah, vale, vale Me quedé así un poco tal porque dije yo, coño, un humano se tiró a un bicho feo de estos locos Pero es que son feos los cabrones Pero claro, cuando vi la cinemática y vi a la madre dije yo, pues no No es tan feo como el resto, estos todos son feos Mira, mira, mira el librago aquí y el cofrecito tal Venga acá, ¿ves que son feos todos? Son feos todos Pero no, la madre supongo que será la top model de esta raza Y después el chaval tampoco es que sea la gran cosa Más guapo que esta gente, más guapo, claro, salió la madre, me imagino Y... y tal, pero... Al principio me quedé así un poco yo ¿Quién habrá sido el loco que se tiró a... al gamburriano ese? A ver, yo creo que por aquí, ¿no? Chayo, este parece el jorobado de Notre Dame, ¿no? ¿Cómo que...? Se supone que es por aquí, ¿no? No, soy el último en llegar, como siempre, ¿no? Ha, 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 ha La pregunta, sobre este far plane Cuando alguien muere, un summoner los envía a el far plane, ¿no? Entonces, sus sientas, o... lo que sea, van a el far plane, ¿no? Pero... ese es el far plane que vamos a ir, ¿no? ¿Y una vieja vieja también está ahí? ¿Están ahí, también? ¿Los muertos vivan ahí o algo? Hmm... Oh, mierda, ¿qué diablos? Oh, mierda, ¿esa que es por aquí? ¿Estás ya lo más con Multi? ¿Vamos a ver? Ha... ¡Suscríbete a 20 real! Ah, ¿no vas a llegar? ¿Estás perdido? No entiendo allí. Habrá earón. ¿Qué? ¿Ah? Las memorias son buenas, pero eso es todo lo que son Esto es como el Blitzball Tú imagínate que estás en la bola ese Y ya está El hermano de Waka Waka ¿Mi padre? ¿Mi padre? ¿Qué? ¿Qué? Qué cosa más loca esta, ¿no? ¡Oh, su doy! ¿Dientes de sierra? ¿Dientes de sierra? ¿Dientes de sierra? Nosotros estuvimos muy felices juntos, pero me ha dado miedo de que verlos haría que a Yuna realmente considerara la propuesta de Seymour. Yo, Chapu! Seguimos venir a verla antes, ¿eh? ¿Eh? Tori. I know you won't hold it against me. Eh, I gave up that game. I'm a guardian from here on, you know? This guy looks a lot like you. He showed up. Traveling with him, I thought maybe you were still alive somewhere, ¿eh? But then again, here you are on the far plane. Guess your place is here. So, how you been? Oh, that guy I just told you about. I gave him your sword. He likes it. Huh? Wow. ¿Qué coche vas a matar? ¿Estas loco? Guardate eso, muchacho. ¿Qué coche? O sea, no salgo con la espada. La nombra pum! Tengo la espada. Venga, venga. Jodido. Lulu. Él está muerto y yo todavía vivo Venir aquí realmente hace eso claro Debería enfocarse más en lo que tengo que hacer ahora ¿Qué? No estoy ni idea de lo que estoy diciendo ¿No te dice que deberías dejar a Chapu detrás? Estoy seguro que era un buen hombre, pero no hay otros Hmm, eso es una posibilidad Hmm, ¿qué tal con Wacca? ¿Qué, yo con Wacca? Sí, dos dos se juntan genial Se juntan no es suficiente, no incluso cerca Oh, perdón, mi error Te harías bien para recordar eso Saber un poco sobre las mujeres puede llegar a cabo algún día Sí, lo recuerdo No me olvidaré Adiós, Chapu Tú siempre dijiste que me parecía grumpa Pero esos eran los días más felices de mi vida Pobre Lulu Entonces, Yuna Yo decidi Oh, ¿bien? ¿Eso es genial? Recuerdo Cuando yo era solo 7 años En Bavell, en el día Mi padre se destruyó Sin y toda la ciudad estuviera en las calles Todos tenías chau Ellos parecieron muy felices. Si me derroté a Sin, eso haría que todos se feliz, ¿verdad? Debería hacer lo que todos quieren, no solo lo que quiero. Vamos a volver. Tienes que decir a Seymour. Antes de eso, llamar a Sir Jack. Dicelo un intento. No te preocupes, él no viene. No intento no pensar en mi viejo, me hizo pensar en él, por supuesto. Si te dijo. No está aquí porque no está muerto. Es sin. Eso significa que está vivo, ¿sabes? ¿Qué si mi viejo realmente es sin? ¿Qué diría a Yuna? A todos en Spira. Espera, ¿por qué debería de agradecerle a él? De nada. Me gustaría nunca verlo de nuevo. ¿Qué hace que te odio a él así? Todo lo que hace, me hace mal. Es su culpa de mí y mi madre... Mom? Es... es ella. Es muy hermosa. Pero... Espera. No uno nunca ha hecho la envidia para ella. Ella debe haber aceptado la muerte mientras ella aún era vivo. ¡Wow! Ahí... Esa es mi madre que estás hablando. Oh... Lo siento. Hmm... No está bien. Ah... Creo que... Solo... Pensé algo. ¿Qué? ¿Por qué me odio a mi viejo hombre? Supongo que no le dejaba ver a los Simpsons. Sí. Entonces le dije lo que pensé de él justo ahí. ¿Qué? ¿En serio? Claro. Supongo, pero... ¿Mamá? ¿Puede un segundo? ¿Puede un segundo? Cuando mi viejo hombre era alrededor, mi madre no me miraría. Quizás es cuando yo empezó a resentarlo. Incluso a lo odiar. Cuando nos dejó, mi madre solo perdó su energía. ¿Está bien? ¿Por qué tú eres? ¿Por qué? Si muera, no sabía qué hacer. No diría que mamá va a morir. Lo siento. La señora del lado del lado me dijo, Cuando un amor se muera, el que dejó detrás, solo le da a vivir, para que pueda unirse a su compañero. Era así. Me odiaba a mi viejo hombre aún más. Pero en realidad, mi viejo hombre... Mamá! Solo un sector. Ah, Godwin. Te va a llorar si no. Oh, hombre. Parece que suena tan estúpida. No creo que así. Qué embarazante. Bueno... Necesito más tiempo. No. Ya estoy listo. ¿Has perdido algo? No sabéis que escuchar conversaciones privadas por la espalda es de mala educación. Gracias por esperar. Voy a dar mi respuesta al Maestro Seymour. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Lord Jiskill! no es el señor jisco no más enviado ahora mira ahora mira ahora mira ahora oh what eso que es talk later we leave now ¿Qué fue eso justo ahora? ¿Ese realmente Lord Jiscoll? No entiendo cómo un hombre como Lord Jiscoll puede morir y no ser enviado. Yo diría que fue enviado una vez, pero él quedó en Spira. Algo, algo, una emocionante poderosa, podría haber enviado a este mundo. Estas cosas suceden. Eso es contra las reglas, ¿no es? Significa que murió una muerte sincrona. La muerte sincrona. Voy a encontrar con el Maestro Seymour. Jiscoll es el problema de Guado, no tuyo. Pero la cosa es, el objeto ese que se le cayó, ¿qué es? ¿Qué? Entonces, Lulu, ¿qué piensas de Una estar casada? Así que la pérdida continúe, de alguna manera está bien. ¿Eso es? ¿Qué si no le gusta a un hombre? ¿Es bien? Las personas se casan por muchas razones. ¿Qué significa eso? A veces la casación no requiere amor, ¿sabes? Deja a la muerte y trae alegría a los pueblos de Spira. Deja a casarse y trae alegría a los pueblos de Spira. Para Una, son solo dos caminos de la misma camino. Todo lo que necesitas es determinación. Si tienes eso, no necesitas amor. No lo sé. Oh... Hmm... No lo entiendo. Nos dejamos de pronto como una unión. Vale, voy a abrir la puerta a ver. No, pues voy a seguir hablando, a ver. O me alejo, me alejo, tío. A lo mejor... A ver... No, no. Pues no. Oye, ¿dónde está la chavala? ¿Dónde está la pibita? O sea, la novena. El noveno miembro del grupo. ¿Dónde está? Siente, está aquí. Mira que le dije al octavo miembro. Vigílala, vigílala. Que esta muchacha está muy loca. Está muy loca. Se pone nerviosa y se pone... Ahí por... Por zonas. Por zonas raras. A ver, tú. Dime algo. Escucha. Si Una se casara, entonces... Yo... ¿Qué? ¿Eso de nuevo? Sí. Si ella se casara, yo quiero que ella se casara por amor. ¿Ves? ¿Ves? Pero... Si Eunice dijera que quiera casar a quien ella amaba... Tengo que objecarte. ¿Ah? Uh... No te hace mucho sentido. Lo sé. No, en serio. No tiene mucho sentido. Pero creo que es una indirecta... Hacia a mí, ¿no? Porque si no... No, 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 no sé. No sé a qué viene eso. A ver si encuentro... Alguien más. Aquí está. Acá. Déjame. Háblame. Háblame. Háblame, coño. ¿Sabes? Tengo que ir a través de los flores de luna. ¿Sabes? Ok. Ok. ¿Qué es esto? Es por investigar ya. A ver si hay algún objeto. Algún cofrecillo. Si alguien me da algo. No. Parece que esta gente no... No es muy amable. A ver... No, 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 no. Por aquí no veo cofre. No veo nada. Niña, 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 niña. A ver en esta habitación. ¿Qué coño? ¿Coño? ¿Coño? Cuatro pociones. Buenas. Buenas antes de salir. Estabas escondido aquí, chicos. Yo no necesitar pociones. Yo de momento ir bien. Pero mira aquí. Este es el décimo miembro del grupo. Me cago en la leche. Me jode decirlo. Pero lo es. Lo es. Este cofre no se abre, ¿no? No, no. Es un cofre muy... Muy normal. Muy normal, no. Muy que... Muy que no es el de siempre. Muy distinto. Sí. Me diría que... Sí, es distinto. Esto... A ver. Voy a hablar con este hombre. A ver si ahora ya... ¡Ya está! Es lo único que tiene que decir. Aguín, diez. ¿Cuánto necesita para hablar esta mujer? ¿Yo aquí ya me metí antes o no? ¿Sí, no? Sí. Sí, sí, vale. Era este sitio. Pues creo que ya es que... Que están todos lados, ¿no? ¡Oh! ¡Cofretón! Elixir. Vale, tal. Yo creo que ya está todo planchado después. Aquí ya vinimos. Por aquí acabamos de venir. Y... ¿Qué es esto? Esto... No, pues... Estos árboles pequeñicos, ¿no? Me dijeron. ¡Gente! Pero... ¿Cuándo va a salir esta mujer? A ver, a ver si no van a estar haciendo cosas raras. ¡Tú! ¡Tú! No me vas a dejar ir por ahí, ¿no? ¡Anda! ¡Pero mira! ¿La señora Summoner no está contigo? No. Ella está en el lugar de Seymour. Esa es el Maestro Seymour. O el Señor Seymour. Oh, estaré cuidado. Lo siento. Eso está bien. Oh. Maestro Seymour dejó Guad-o-Salam un poco tiempo hace. ¿Estás serio? Creo que fue al templo en Macalania. Maestro Seymour también es el precioso de ese templo. ¡Wow! Tengo que decirle a los demás. Lord Jisco, por favor, dime. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¡Yuna! ¡Vamos! Y ya está. O sea, le dicen, ¡Vamos! Y ya está. O sea, nos dicen, chacho, que el pibe no está loco o tal. Además, el sacerdote, el mayordomo le tenía que haber dicho, pues mira, el pibe se fue. Ya está. Es que es así de sencillo. ¡Toc, toc! No, pues el pibe ya se fue. Oh, qué pena. Pues ya está. Fin. Seymour fue a Macalania, un templo. Macalania, un templo. ¿De acuerdo? Lo que no entiendo es... ¿Por qué el Lord Maester iría sin un pepe a nadie? Y, 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 por qué te lo tendría que decir? ¿Por qué no sabrás de una respuesta tan pronto? Ah, eso es probablemente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, nada. No hay nada más. No hay nada más. Estás malo. Es verdad. No hay nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no os olvidéis de suscribiros si aún no lo estáis Hasta la próxima campeones, adiós